...comunicarles que actualmente en nuestro país ya se han dado 15 casos. Son 15 casos los que estamos teniendo actualmente en nuestro país. Como ya lo dijo el doctor, el escenario en nuestro país es un escenario de tipo 2. Como sabemos, el primer caso en nuestro país ha sido confirmado el 23 de junio. Bueno, dentro de estos 15 pacientes se encuentran a nivel de lo que es Lima Metropolitana, Surco, Jesús María, Pueblo Libre y San Martín de Porras. Hasta el momento, de todos estos pacientes, solo uno tenemos hospitalizado. Bueno, por una comorbilidad y una complicación que tuvo este paciente. Todo el resto están siendo manejados dentro del domiciliario, con una supervisión continua de lo que se da a través del MINSA. A la población, ya estamos en una cuarta ola, ya es el uso obligado de la mascarilla en cualquier ambiente, sea cerrado o abierto. Ya eso está ahí, en el decreto. ¿Ha vuelto a ser obligatorio? Claro, ha vuelto a ser obligatorio. Lo interesante sería saber bajo qué criterios científicos y qué estudios sustentan volver a poner nuevamente las mascarillas de manera obligatoria en espacios abiertos. Bueno, será cuestión de que el ministerio lo responda. Y a esta hora de la...